Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor Que por poco me llega a matar Ahora que ya no hay más dolor Ahora, ahora que al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Ahora, ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me anda devuelto la seguridad Ahora, ahora que ya no hay más dolor Ahora, al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Y se me descarre el alma Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra, y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti